Buenos días, nos encontramos acá en la sede de la Federación Venezolana de Fútbol con el profesor Noel San Vicente, seleccionador nacional de fútbol de Venezuela, la Binotin. Buenos días, profesor. Buenos días, Luis. Profesor, en relación con el módulo de trabajo realizado recientemente en la ciudad de Puerto Ordaz, se cumplieron unos objetivos, se fijaron algunas metas. ¿Qué puede usted explicarnos sobre esta relación de trabajo que hubo con su cuerpo técnico y los jugadores? Mira, seguir mejorando. Por parte del jugador y también cuerpo técnico, la idea es poder reforzar algunas ideas, darle la herramienta adecuada para que cuando le toque jugar, tener buen rendimiento. Creo que algunos han estado conmigo, otros no, y bueno, la idea es fortalecer en cada uno, sobre todo por lo menos hay jugadores que a lo mejor no han tenido un buen rendimiento en los partidos anteriores y han tenido alguna falla y hemos tratado de poder reforzar, mejorar y de que el día de mañana cuando tengan los partidos puedan rendir y hacer lo que uno quiere. Entonces creo que este módulo fue bastante positivo y de que los muchachos tienen mucha gana porque saben de que ahora en todo el partido que viene son jugadores del campeonato nacional y están buscando un cupo, o sea, de competir, de pelear, de entrar a una convocatoria cuando se venga para la Copa América, que todo el mundo quiere estar, pero bueno, el que va a estar tiene que estar en un buen rendimiento. Entonces creo que es una bonita oportunidad para ellos reforzar todo lo que uno quiere y que lo puedan llevar dentro de la cancha. Se había indicado que se iba a trabajar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y no se realizó ese trabajo allá, sino en Puerto Taz. ¿Cuál es la razón por la que decidieron este cambio de última hora? Mira, en Puerto Taz buscamos también saber, porque el día de mañana nos toca jugar allá, ya más o menos conocer el ambiente, conocer dónde estamos parados, en la logística, o sea, creo que es bastante positivo ir a Puerto Taz. Lo teníamos ya pensado de ir allá también, pero que este módulo, la primera opción era ir al Centro Nacional de Alto Rendimiento. Pero por problema estuvimos hablando con el presidente de la federación, con Jesús, el administrador, y hay algunos problemas que no se podían estar ahí. Uno de los problemas mayores que no tenemos en Internet, hace seis, siete meses creo que contrataron a una empresa y lamentablemente todavía no está hecho y un cuerpo técnico para trabajar necesita tener, por lo menos estar, trabajar con la tecnología, con tener Internet rápidamente para poder buscar algunas informaciones y lamentablemente no las tenemos. Totalmente diferente para los muchachos, si hay, ya los muchachos ya están, han ido varias veces en concentraciones y han trabajado muy bien. Lo demás todo está bien, las canchas están muy bonitas, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para poder lo más rápido posible empezar a trabajar allá porque hay que darle uso, yo quiero estar allá. Pero que también la realidad es que no tener la herramienta adecuada se nos va a presentar muchas dificultades. Entonces esperemos que en la próxima convocatoria, o no muy lejos, podemos estar allá y trabajando porque queremos utilizar esas instalaciones que están muy bonitas, las canchas están en las mejores condiciones como para trabajar, para que el jugador se sienta tranquilo y poder sacarle provecho a lo que nosotros queremos. Usted no puede estar presente en ese trabajo que se realizó en Puerto Ordaz los dos primeros días porque estaba en unas eras por Europa que se había anunciado ya el año pasado y usted pudo ir a España, pudo ir a Italia, pudo ir a Francia en ese recorrido con estos jugadores de la Vino Tinto que están militando en clubes del exterior. ¿Qué nos puede decir en relación con esa ira y con lo que pudo conversar con estos jugadores? Nosotros buscamos, eso ya estaba en una planificación de la primera semana de enero poder ir a hablar con los muchachos, algunos que están jugando, otros no, estuve hablando con Dani, gracias a Dios se le dio la oportunidad de ir a otro equipo y poder jugar, estuve hablando con Roberto Rosales, con Juan Piañor, con Gefrén, estuve también en los partidos, estuve hablando con el Colorado que estaba llegando al Getafe, ese apoyo que necesita ese jugador, cuando hay un cambio de equipo, también hablé con Machiro, lamentablemente estaba en una situación que justamente el técnico de ese partido lo sacaron, lo votaron, y bueno, y después pasé a Francia donde hablé con Bicarrón de un buen rato, vi los partidos, también hablé con Rincón, hablé con... con Josse y que todo positivo, lo único que siempre le digo es que el cambio está en parte de ellos, creo que nosotros para dar ese paso importante que necesitamos, que hemos estado cerquita pero no lo hemos logrado, no es del cuerpo técnico, es de todos, sobre todo los jugadores que tienen la oportunidad de jugar día a día con los mejores del mundo, y que ellos pueden también estar como el que juega en Francia, puede estar entre los 11 mejores de la liga francesa, el que juega en Italia tiene que estar, ser figura de su equipo, yo siempre pongo como ejemplo los jugadores colombianos, que hoy por hoy cada uno de ellos están siendo figuras en su equipo, y eso te va a dar un cambio cuando llegue a la selección, entonces ese paso, yo lo que he hablado con ellos le digo, el paso está de que cada quien pueda dar más de lo que pueda dar, ¿cómo? siendo figura en su equipo, que no solamente conforme a jugar, sino que cada quien tiene que poder el día de mañana ir, el mejor de la jornada, un jugador venezolano, eso te va a dar un poquito un club totalmente diferente, y que después lo vamos a aprovechar acá, entonces yo creo que se puede, ¿por qué no? si van a 90 minutos, ¿por qué siempre hay una figura, un africano, uno de Grecia, uno de chino, y por qué no un venezolano? que no digo que no estamos jugando mal, ni regular, ni bien, sino simplemente, poder el día de mañana nosotros decir, mira, el jugador que está jugando en Italia, es uno de los mejores de esa liga, y así te aseguro que nosotros vamos a dar ese paso tan importante que estamos jugando. se ve que hay interés de no solo de estos jugadores, y también de los que juegan en Venezuela, sino de otros, pues, de participar en todo este proceso, porque, por ejemplo, Cristian Santos acaba de venir a Venezuela, a regularizar su situación personal, su documento de identidad, también sabemos que Jeffrey Suárez está en ese proceso, ¿qué ha podido conversar usted con este santo, y cómo le parece esta actitud de rogadores, de responder a este llamado de la mentira? Mira, Jeffrey tiene una gana, simplemente hay que, hay unos papeles que hay que resolverse, ya que es parte de él, lo está haciendo, hablé con él, y bueno, en este momento está pasando, de jugar en primera, a jugar en segunda, pero que, que está tomando muchos minutos, cada vez mejorando, y que él, ya habló con sus padres, y están, ya tratando todo, para tener todo, para tener reglas. Lo de Cristian Santos, a pesar que juega en segunda, es un equipo, que tiene todas las aspiraciones de ser primera, un equipo grande, que puede, que tiene todas las aspiraciones, y que por el momento, va en camino, hacia, hacia subir la primera, pero Cristian está haciendo figuras, eso es lo que yo, lo que quiero de cada uno de ellos, o sea, ¿por qué figura? porque, estaba lesionado, volvió a reaparecer, el equipo venía de dos derrotas, reaparece, y el equipo gana, y vuelve a convertir, creo que el jugador que más goles lleva, lleva once, saliendo casi, figura casi todo, la semana, entonces, yo creo que ese paso, es lo que yo busco, y tienen con que, todos los jugadores venezolanos, que están en cualquier liga, tienen con que, por algo están jugando ya, por algo son titulares, y que, simplemente, falta el pasito, ese que necesitamos, para que cada quien, el día, cada domingo, diga, la figura del partido, el venezolano, eso estoy seguro, que, para ellos, y para nosotros, más importante, porque, creo que, que la selección, se va a fortalecer, se va a fortalecer el equipo, se va a fortalecer, en lo personal, y que, eso es lo que buscamos, así que, que con Cristian, en este momento, está resolviendo, yo creo que, hoy ya, finaliza todo, y esperemos tenerlo, para las próximas convocatorias. Vienen dos partidos, contra Honduras, el 4 de febrero, en San Pedro Sula, y el 11 de febrero, en Varinas, con jugadores, del circuito local, porque, como sabemos, no es fecha FIFA, usted tiene ya, definida, la convocatoria, debe ser, por supuesto, parte de los que estuvieron, ahora en el módulo de Puerto Adar, pero puede haber algunos nombres, que nos puede decir usted, de lo que va a ser, la convocatoria, para estos dos partidos, contra Honduras, en San Pedro Sula, y en Varinas. Mira, no va a cambiar mucho, creo que, esta convocatoria, creo que los jugadores, están claros, y la voy, al grupo, y le dije, que, en este módulo, va a salir, toda la próxima convocatoria, a los jugadores, se le suman algunos, en la segunda convocatoria, para Varina, pero, tienen la gran oportunidad, la gran oportunidad, de poder, poder, hacer un buen partido, y decir, bueno, chita, que estoy yo presente, cuenta conmigo, yo creo que, el camino es muy largo, y necesitamos, no solamente, los que están afuera, sino una base, jugadores, del fútbol nacional, pero, de que ellos, sean sinceros, con ellos mismos, y, y que puedan rendir, día a día, el profesionalismo, que buscamos, no todo, pero si hay algunos, que no tienen, ese profesionalismo, y que lamentablemente, hoy el fútbol, necesita, sí o sí, de ser, 100%, 100%, con esa, con ese, ese nombre, que se ve tan fácil, pero lamentablemente, nuestro fútbol, todavía, no está, 100%, radicado, si se le puede decir, porque, ese profesionalismo, tenemos que buscar, el día a día, de, de seguir mejorando, de poder competir, de tener, una vida sana, de dar más, lo que pueden dar, de, de, de no solamente, trabajar dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, que ahí va a estar, el gran problema, de algunos jugadores, y después de eso, le va pasando factura, entonces, bueno, tenemos un grupo de jugadores, del fútbol nacional, que, que tienen muchas ganas, mucha ilusión, de poder, que, que llegue ese día, para demostrar, de que, de que, bueno, chica, de decirle al entrenador, o el cuerpo técnico, que puedan contar con ellos, entonces, creo que, que todo partido, me va a dar, y decir, bueno, este, lo voy a tomar en cuenta, para ese camino largo, que tenemos, para, para cumplir los objetivos, que buscamos nosotros. el profesor Pinto, director técnico, de Honduras, ya dio una lista preliminar, o mejor dicho, su lista, pues, para lo que va a ser el partido, también con jugadores, que militan, en los clubes de Honduras, y uno, del exterior, pero ha señalado, pues, que ha visto muchos, videos, las actuaciones de Honduras, que Honduras es un rival, mundialista, un rival, que, tradicionalmente, ha jugado bien con Venezuela, ¿cuál es su apreciación, de lo que es, lo que es Honduras, como un rival para, para Venezuela, en este momento, que Venezuela inicia, un proceso tan importante, como es, para la Copa América 2015? Ahorita es muy difícil, tener un partido, por no ser fecha FIFA, y, en la plenificación, tenemos, de un equipo Centroamérica, y, bueno, se consiguió, se consiguió, y, bueno, y justamente, enfrentar al profesor Pinto, que es un gran amigo, y esto es, que estuve compartiendo, en la Copa América, y honestamente, aprendí mucho, y tuvimos, este, buenas conversaciones, y que, bueno, ahora nos toca enfrentar, este, creo que los equipos Centroamérica, algunos lo ven, que son fáciles, no es así, son un equipo bastante duro, este, es una bonita oportunidad, para nosotros, ellos van a competir, con, con jugadores locales, nosotros también, ellos se juegan mucho, nosotros también, porque, lo digo y lo mantengo, que la gente se anota, con los ganadores, lamentablemente, no he tenido un buen comienzo, y que, ya es hora, de poder, tomar esa confianza, y la confianza, se va agarrando, ganando, entonces, creo que, un rival, que, en los últimos tiempos, se ha enfrentado, y que, y que hay mucha, a lo mejor, desde parte de ellos, hay mucha ilusión, de empezar bien, pero, de parte de nosotros, también, de, ya, dejar los malos resultados, y empezar ya, por, por un buen camino, que eso te va dando, mucha confianza, entonces, esperemos, llegar de la mejor manera, que esos jugadores, que tenemos nosotros, en el fútbol local, vayan, aprovechar esta fecha, todavía, que falta, y vayan agarrando su ritmo, y llegar de la mejor manera, creo que va a ser, bastante importante, de parte de ellos, de parte de nosotros, hacer un buen partido, y buscar el máximo rendimiento, de cada uno de ellos, para poder, tener una base, y decir, bueno, esta es la base, que yo tengo, en el fútbol nacional, para, para lo que cuenta, de competencia. Profesor, se acaba de producir, una decisión, de la Confederación Sudamericana del Fútbol, su director, entre la cual, estaba, el presidente, de la Federación Nacional del Fútbol, Rafael Esquivel, de, cambiar el formato, de lo que es, el clasificatorio, o eliminatoria, sudamericana, el próximo 25 de julio, en la ciudad, de San Verteburgo, Rusia, se va a producir, el sorteo, de lo que va a ser, el nuevo formato, de esta eliminatoria, que quizás, no nos favoreció, o en el entendido, que por ejemplo, siempre comenzamos, la primera y la segunda ronda, con Ecuador, la terminamos con Brasil, y en cuanto, lo podía hacer la puntuación, eso podía, pues, ubicarnos, beneficiarnos, este sistema, también puede traer, sus pros y sus contras, pero usted, que es el director técnico de Venezuela, que tiene la responsabilidad, de conducir este proceso, ¿qué opina, de lo que es, este cambio de formato, y lo que es, la aspiración de Venezuela? creo que tienen tiempo, peleando para cambiarla, creo que tienen mucho, los mundiales, con la misma, con el mismo formato, y hay un cambio, y hay un cambio, y hay una esperanza, y hay, este, uno esperando, que la suerte lo acompañe, si la eliminatoria, era empezar, en altura, y después recibir, a uno de los favoritos, era bastante complicado, pero bueno, hemos hecho un buen papel, en los últimos dos, con Richard, con César, nos ha faltado ese paso, y bueno, este, lo importante, que ya, ya tenemos un cambio, de, de, de eliminatoria, y a lo mejor, nos puede favorecer, esperemos que si, lo importante, es que, como yo le digo, si jugamos, con la vieja, con la nueva, lo principal, de todo, es que nosotros, tenemos que tener, claro los objetivos, y que tenemos que dar, cambio, totalmente, para poder aspirar, a lo que queremos, si no, de nada vale, que tengan, cambien el formato, que lo dejen así, o sea, yo soy, de esa manera de pensar, pero que, hay, hay mucha gente, que estaba luchando, para cambiar, y lo lograron, y eso es un paso, importantísimo, y sobre todo, para el presidente, de la federación venezolana, que siempre, tuvo las ideas, estuvo peleando, y al igual, por el momento, se vio solo, y esta vez, estuvo, apoyado, entonces, creo que, que siempre, es bueno, que pasen cosas, que, que se pueda ver un cambio, y ya lo tenemos, ahora esperemos, que la sordera, acompañe. Gracias, profesor San Vicente, por su asistencia, buenos días. Gracias.